Hola que tal a todos queridos amigos muy buenas noches que bueno que me estás acompañando en una emisión más de este programa obsesionado con el terror en un relato más recuerda que tú también me puedes enviar tu relato o contarme tu vivencia a través de este podcast mándame un mensajito abajito del vídeo en la caja de descripción hay un vínculo dale clic ahí y agenda una entrevista conmigo para poder plasmar tu vivencia justo como le está haciendo nuestro amigo del día de hoy qué tal amigo cómo estás aquí ya ya listos para escuchar tu vivencia cómo te llamas perfecto amigo de dónde nos estás llamando de tequila jalisco perfecto el bonito tequila jalisco perfecto bienvenido a qué bueno que nos acompañas pues vamos a empezar entonces con tu vivencia con tu relato no sin antes recordarles amigos que también te puedes unir te puedes hacer miembro del grupo de facebook obsesionado con el terror comunidad abajito de este vídeo está también la caja de descripción dale clic ahí ahí está el vínculo ingresa y hazte miembro recuerda también que si no estás dado de alta abajo de este vídeo está el botón de suscribirte dale clic ahí y forma parte de esta bonita comunidad de obsesionados con el terror y si estás de buen humor por favor regálame un like bueno amigos sin más vamos a empezar con tu relato que nos quieres contar bueno para empezar quisiera contarlas algunas historias que me platicaba mi abuela pero antes de eso quisiera que entran en contexto por ejemplo las historias que me platicaba mi abuela pues fueron acontecieron hace décadas para que te hagan una idea por ejemplo mi abuela nació en el año de 1930 a 1935 entonces éste teniendo en cuenta por ejemplo que en aquel en aquellas décadas no se adquirían fácilmente pues alimentos medicinas no había energía eléctrica incluso los medios de transporte no eran como los que son ahora igual este también por ejemplo las costumbres de antes eran muy diferentes por ejemplo la gente era como más religiosa en aquellos en aquellos años todavía por ejemplo a mi abuela le tocó que las misas las oficiales en latín entonces éste eran pues otros como otras costumbres no incluso por ejemplo a las personas las sepultaban no así literal las enterraban no era como ahora que las quemaban o hacían un tipo de tumba con ladrillo y cemento sino que antes hacían un pozo y te sepultaban 34 hasta 5 pies bajo tierra y por ejemplo también es que otra cosa que cabe mencionar pues más que nada el tipo de vida de antes al tipo de ahora no sí claro sí claro entonces éste teniendo en cuenta todo esto parte de la primera historia la primera historia por ejemplo dice mi abuela me platicaba que había una familia de tres personas que era la mamá el papá y el niño un hijo que tenía sí y por ejemplo él en este caso el papá falleció y solamente quedó la viuda con el hijo entonces el niño no tenía aproximadamente tenía más bien tenía aproximadamente de dos a tres años de edad y resulta que pues después de que fallece el padre al tiempo pues el niño enferma teniendo en cuenta que las meninas antes no se tenía acceso a medicinas como es ahora que puede ser la la farmacia y compras y en aquel tiempo pues la medicina que se usaba era remedio ustedes tomadas cosas así y en este caso el niño enferma el hijo de este matrimonio con el hijo ya de esta señora enferma y resulta que pues la señora a sus posibilidades le prepara una medicina una medicina muy casera entonces este era como un tipo y pues resulta que era el niño no quería el remedio y lo rechazaba lo rechazaba entonces con llegó el momento en que pues como que se molestó se enojó y con la manita agarró el remedio y lo tiró y bueno así quedó y es decir le soltó el manotazo sí 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 con la mano lo rechazaba y con el manotazo pues tiro el remedio entonces este llega el momento pues al ese niño muere muere porque no se toma ese remedio y bueno pues este pues lo van lo sepultan lo llevan al panteón y ya que lo sepultan a los tres días precisamente que los sepultan un campesino pasa por el panteón y teniendo en cuenta que antes por ejemplo los los panteones no estaban divididos como están ahora antes al menos éste tenían solamente un cerco de piedra y era un cerco de piedra y era muy bajito entonces éste a los tres días desde que sepultan al niño pasa un campesino y pasa a trabajar muy temprano y lo primero que hace es que voltea el panteón y lo primero que ve es que sobre la tumba del niño donde precisamente estaba el bultito de tierra porque teniendo en cuenta que hicieron un pozo lo enterraron y sobresalía el bulto de tierra entonces sobre ese bulto salía un brazo de un niño o sea era el brazo del niño ¿no? el pequeñito claro entonces ajá y la persona el campesino este se asusta y lo primero que va es que lo primero que hace es que va y corre a hasta donde el sacerdote y pues el sacerdote como que no le creía y todo bueno al fin de cuentas mandan a hablarle a la mamá y va el sacerdote un grupo de gente van al al panteón y van y ven precisamente así cual lo había dicho el campesino sobre la tumba del niño saliera sobresalía de la tumba del niño salía el bracito el brazo del niño si entonces pues el padre este el sacerdote este tenía como un tipo don que se le revelaban las escenas de alguna situación que ya había pasado y él sabía lo que pasaba o lo que como pasaron las cosas entonces este pues se les hizo raro ¿no? ver el bracito del niño fuera la mamá pues estaba muy inconsolable porque pues reciente era la muerte de su hijo y recientemente entonces este el sacerdote le pregunta a la mamá ¿qué había pasado? entonces pues la mamá no tenía ni idea de qué había pasado o sea por qué pasaba eso ¿no? de por qué el niño sacaba la manita sí entonces el al sacerdote como que se le reveló la imagen y le preguntó señora ¿qué pasó antes de que el niño se muriera? y pues ya como que la señora quiso hacer memoria y todo y empezó a recapitular a recordar y ya le platicó al sacerdote ¿no? pues fíjese que antes de que yo antes de que el niño muriera pues yo le di un remedio pero el niño no lo quiso no lo quiso y con su mano lo me lo tiró al suelo entonces el sacerdote le dijo que eso que pasaba de que el niño salía de la mano salía de la tumba del niño era por eso porque el niño había tirado el remedio entonces le dijo el sacerdote si usted lo haya corregido señora y haya hecho que el niño se tomara ese remedio el niño no se haya muerto entonces el niño para que pueda descansar lo que le hace falta es que usted lo corrija que lo corrija o sea que le dé su su corrección ahorita su reprimenda que le dé su corrección ahorita que pues ya está muerto lo que no hizo en vida pues que lo haga ahorita entonces este pues la mamá estaba muy triste muy inconsolada y decía ¿cómo? ¿cómo voy a golpear a mi hijo? ¿no? y aparte por todo el susto ya que estaba generando la situación pues como que era muy no me imagino cómo se sentían y entonces este pues la mamá no se animaba entonces el doctor el sacerdote va y de por ahí arrancó una barra estábamos también teniendo en cuenta por ejemplo que antes pues bueno incluso ahorita en los panteones siempre hay como un tipo de arbustos ¿no? sí o incluso hay árboles entonces este fui y cortó una barra de por ahí y se la dio a la mamá sí le dijo señora con esta le tiene que pegar entonces este pues le dio el primer golpe con la barra a la mamá y pues no, no, la mano o sea la manita del niño seguía afuera entonces le dijo el sacerdote tiene que darle más fuerte y pues la mamá pues no quería entonces le da el punto golpe con la barra y pues tampoco pasa nada entonces el sacerdote agarra la barra y le pega muy fuerte a la manita y ya pues este le dice el sacerdote así de fuerte le tiene que pegar ya sé yo no lo puedo hacer porque no me corresponde a mí o sea era su responsabilidad le corresponde a usted no a mí entonces ya la mamá el tercer golpe que le da a ella con la vara pues ya se lo da más fuerte más fuerte sí y cuando le pega al niño al tercer golpe que le da a la mamá con la vara este y ya se lo da muy muy fuerte entonces el niño en ese momento empieza a meter la mano ah qué tal así empieza a meter la mano sí y entonces ya que le metió la mano y todo este pues ya el sacerdote eso fue lo que había pasado y toda la gente dice que toda la gente que estaba ahí presenciando la escena pues sí se quedaron pues como impactado por lo que estaba pasando por supuesto sí por lo que pasó esa fue la primera historia ok no está buena sí 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 entonces ya metió la mano y ya ya no intentó volver a salirse de ahí nada más era eso era lo que según el sacerdote era lo que le hacía falta para poder trascender y descansar en paz era lo que le hacía falta o sea que aunque era un niño pues le tengo que haber corregido sí y esa es la principal la principal obligación de un padre verdad pues sí 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 según la como era la educación de antes y las tradiciones de antes pues así era así se usaba interesante relato amigo muchas gracias y qué más nos quieres contar a ver pláticas mira te voy a contar una segunda historia este eran tres mujeres de la vida alegre o tres mujeres pues que se dedicaban a la prostitución en aquellas décadas pues no era algo muy bien visto siempre algo como más escandalizado que ahora entonces de estas tres mujeres una se muere una se muere y quedan solamente dos entonces las dos siguen con la el mismo tipo de vida y de las dos en una en una ocasión una de las dos se ponen muy de las dos que quedan que sobreviven se ponen muy borracha pues las dos se ponen se embriagaban no entonces pero una entre la borrachera y el baile cae se marea cae y se pega y se golpea en la cabeza pierde la conciencia vaya y cuando cae al suelo este pues corren a auxiliar la no a socorrer la agua a ayudarla a volver en sí pero no vuelve entonces este lo que se les hace muy raro es que sudaba o sea estando desmayada sudaba pero sudaba así como si estuviera corriendo como que si corriendo estuviera haciendo como que se ha hecho mucho ejercicio sudaba a chorros entonces éste le empiezan a arrimar alcohol para volverla empiezan este para que oliera el alcohol le empiezan a sobar los brazos y todo incluso le quieren sobar las muñecas para 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 un tipo de masaje para como para estimularla y que volvieran sino que despertar entonces cuando hablan por ejemplo le quieren dar los masajes abren una muñeca la muñeca de su mano izquierda pues no podían era estaba el puño cerrado entonces éste le quisieron meter le metían cucharas le metían cualquier cosa para poder abrir el puño y pues no más no podían y no pudieron entonces después de un rato este pues le mandan a hablar al sacerdote no de que se desmayó fulanita y pues ya el sacerdote llega y todo y también él así como que en su en su don que Dios le había dado de este él supo que era lo que estaba pasando entonces dijo no pues déjenla ahorita vuelve ahorita ahorita del tiempo ahorita va a regresar en sí entonces éste ya estaban desmayó ya después de un rato vuelve del desmayo entonces ya en cuanto vuelve del desmayo le dice le pregunta el sacerdote que hubo hija como te fue y ya pues la la muchacha bien asustada la claro y ya todos qué te pasó y cómo estás y lo empezaron a preguntar no entonces este pues ya ya les platico que en ese trance en ese en ese las en ese tiempo que estuvo desmayada es físicamente espiritualmente fue hasta hasta el infierno que Dios la o sea que Dios le dio como que la la oportunidad de que conociera lo que él esperaba no entonces este cuando ella hace su viaje espiritual hasta el infierno llega y hasta llega al infierno y allí estaba su compañera que ya había muerto la que había muerto claro sí ajá entonces llega y le pregunta qué y qué hace ahí y pues ya le dijo es que yo pues aquí me estoy quemando hace yo estoy condenada porque por la vida que yo llevaba así hace que es que le dijo pues este tú estás a tiempo todavía y aquí ya no puedo hacer nada tú allá donde estás este todavía tienes chance de recapacitar y de reflexionar no hay que cambiar tu vida entonces la 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 señora que pues que estaba desmayada que fue hizo su viaje espiritualmente hasta allá pues se quedó muy impactada no por lo que por cómo veía entonces este que la veía a esta señora que estaba en una cama a que estaba en una cama de pies y manos y que en una cama de fuego y que la 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 señora se quemaba sí sí y dice que pasaba que se pasaba una máquina de un lado y otra máquina de otra pero no eran más grandes como de fuego no sé qué tipo de máquina pero que pasaban y la destruían la hacían mil pedazos y se volvió a formar entonces éste y que aquí así era nada era una tortura vaya sí claro entonces este ya la entonces este como que que cuando como cuando ella fue ahí ya donde estaba ella entonces como que ese fue el único ratito que que no pasaba eso que se que la ve en una cama y que pasa una máquina que la destruía así entonces fue cuando tuvo esta pequeña conversación con con la con la un con la que aún estaba viva no entonces le dijo que 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 le dieron a que como podía hacer que porque pues nadie le iba a creer lo que ella estaba viendo ahí y entonces la que ya estaba muerta que se quitó un pedazo de tela del vestido que llevaba puesto y que dijo ten cuando no te quedan muestras esto y que se agarró un pedazo de vestido y que se lo entregó a la a la a la señora a la otra señora se lo guardó en la mano y ya ajá y ya fue cuando o sea ya fue cuando pues volvió no volvió en sí llega ahí o sea cuando ya llegan sí pues ya le empiezan a contar que se había pasado y ya pues les desea les empieza a platicar lo que lo que vivió no y pues así como que no le querían creer y como que no le querían mucho y todo entonces cuando ella dijo pues yo sé que no me van a creer pero esta es la prueba entonces el puño que no le habían podido abrir el puño que no le pudieron abrir cuando le estaban los primeros auxilios es el puño que ella abre y cuando abre ese puño era el pedazo de tela que la señora que ya estaba condenada le dio precisamente el vestido de tela ok cuando abre la mano pues hasta la mano está empollada y está hasta hasta como hasta se le ve la carne viva porque pues se supone que era un pedazo de tela muy caliente o sea pero eso fue en el lado en el ámbito espiritual pero se materializó para ella poderlo por presentar como una prueba ante la gente entonces ante todo ese grupo de personas que ahí se encontraba se han de haber quedado sorprendidísimos verdad si yo me imagino que sí entonces lo que más también se les hace más se les se les hacía más como más impactante es que el pedazo de tela que les mostró estaba un poco quemado y y que hasta un mito se acaba todavía y no sólo eso sino que se le podían ver y tenía como hasta un tipo como de de borde de bordado de flores así como aquí que y que coincidieron que era el mismo vestido que llevaba la la tipa cuando cuando se las apuntaron o sea que no quedaba lugar a dudas qué tal no no había como ese saldo de decir hay se alucinó luego pues de dónde iba a sacar un un pedazo de tela quemado porque te dicen que está estaba en plena fiesta sí sí y borracha y cayó y esa fue en segundos o sea de dónde no se explicaban cómo es que y había agarrado un pedazo de dónde había sacado un pedazo de tela y precisamente ese tipo de tela no por supuesto y más aún cuando abre la mano pues que que tiene saca hasta humo entonces este pues dice que la la señora que pidió esto que ya ese día ya no quiso ni dormir porque decía ya si yo me duermo y ya no amanezco yo amanezco condenada entonces este no quiero dormirme y como ahí estaba el sacerdote ahí mismo pues este aprovechó y y se se confesó y todo y y de hecho este dice mi abuela que hasta quiso como que quiso que el padre le diera la comunión pero para el sacerdote le dijo que no les es que no basta con una confesión te tienes que confesar mínimo tres veces más y y ya después pues si te puedo dar la comunión así y ahorita no pero que puedo hacer es que se confieses tres veces más varias y porque llevaban una vida muy claro muy desordenada por así decir ok oye pues qué relato amigo y muy muy interesante entonces me imagino que la persona cambió sus pasos si decisivamente y me imagino que desde todo ese grupo de personas más personas no fue la única no pues muy buen relato amigo y que más cuál es el tercero que nos quieres contar bueno ahí hay otro relato este este tiene que ver por ejemplo con un perro negro ok adelante según esto era el diablo ah en un pueblo este quizás había unas 10 casas yo creo que unas 40 o 30 personas había una familia que de ser católica se volvió cambio de religión entonces de esa familia que cambió de religión de todos los miembros que cambiaron de religión una hija de familia de esa familia no siguió en el catolicismo pero fue la única y cuando esta familia cambió de religión ellos en su religión pensaban que que cuando te morías los ángeles de dios tenían y se llevaban tu cuerpo no cuanto moría se llevaban tu cuerpo y se llevaban tu alma se llevaban en cuerpo y alma al cielo entonces cuando cuando se se enferma el señor el padre de familia que es que empieza así como a convalecer pues este desagravar él le llevaban este la hija la que toda una era católica le llevaban a escondidas de las demás familias les llevaba le llevaba al sacerdote para que lo confesaran y pues el padre no quería confesarse no quería confesarse entonces este incluso cuando cuando el sacerdote se acaba la la comunión el el señor se destacó se estaba postrado en cama y se volteaba y según esto que se le paraban los los pelos así como como de diablo como como cuando te asustas y se cuantelerizaban si ajá así se realizaban así los pelos pero feo y pues el sacerdote como no pues si no quiere pues no no se puede hacer nada entonces pues llega algún día en que pues el señor se muere se muere y todo que empiezan a preparar los los detalles del velorio no éste le empiezan a preparar su su cama o su catre este una cama pues antes las camas eran como de otate no sé si si tengan idea de lo que es un otate pero los otates son como un tipo de carrizo macizo al carrizo es como unas varitas de madera no unas delgaditas ajá ya es como tipo si es unas varitas de madera pero frágil y el otate es más gruesa a comprender más maciza entonces éste le hicieron su cama le hicieron la cama de otates y luego pues se tienen al señor porque antes no era como decir voy compro un cajón antes solamente el esos era un grupo y solamente hablaba la gente pues muy pudiente entonces pues al señor lo lo envolvieron en su en su sábana lo tendrían en su en una cama y le pusieron sus flores y sus velas y todo ese tipo de cosas y pues ya empezó a llegar empezaron a llegar a su casa y los conocidos empezaron a llegar este los familiares y entre ellos pues este ya más al caer la tarde llegó un compadre de él no en un caballo y detrás de ese caballo yo iba un perro negro con la lengua de como cuando los perros van este yo como cuando los perros tienen mucha sed que van con la lengua de fuera sí pero era un perro con un negro muy intenso así con la lengua muy roja entonces este pues llega detrás del del centro que lleva en el caballo y cuando llegan ahí a donde estaba el cuerpo pues la familia no corría el perro porque pensaban que era el perro era de ese señor y toleraba les sentían pena con el señor no correrles a sacar a su perro eso te iba a preguntar si lo vieron ahí el perro tan extraño no lo corrieron pero ya dices que pensaron que era del dueño que ella de la relación y la gente la gente ajena esa familia pues pensaban que el perro era de esa familia entonces incluso pensaban que el perro le envíe en vida le pertenecía al señor al difunto al difunto sí y pues total que nadie corre el perro y ya cuando se llegó la noche solamente se alumbraban con velas o con aparatos de petróleo los aparatos de petróleo pues eran así como un tipo y era un tipo vela pero en vez de tener cera pues tenían petróleo no y con una mecha y se va consumiendo poco a poco claro entonces cuando se iban llegando ya a las 12 de la noche se empezó a sentir un ventarrón mucho aire se empezó el cielo se empezó a empezaba a relampaguear así como y tal cual es como una película de terror cuando cuando se empieza a nublar se empiezan a hacer así los relámpagos entonces éste se empieza a ver todo eso y se apagan las luces así en pleno como que se ha entrado una ráfaga de aire sí y apagó todo y lo único que alumbran así como los 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 relámpagos cuando se reflejaban entonces ya llegándose a las 12 el perro que estaba ahí porque el perro llegó y se puso como custodio junto al cuerpo entonces este cuando se hace en las 12 de la noche el perro lo que hace es que agarra agarra el cuerpo y con el hocico y sale sale corriendo pero como estaba todo oscuro pues nadie se escuchaba pero nadie sabía que es lo que era lo que estaba pasando porque pues nadie podía aprender nada porque no no se podía en ese momento encender la luz ni nada pausa 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 entonces se fue la luz y el perro agarra agarra el cuerpo y los los sacó de ahí de donde estaba sí sí lo sacó de ahí qué tal y ya éste porque no que se querían encenderlos los los las velas y no se podían no encendían claro si no sabía nada nada entonces entre las luces del que reflejaban los relámpagos este una una ancianita que estaba por ahí muy católica alcanzó a ver que como que en el aire el perro llevaba a lo lejos del cuerpo con muchísimo te asustó y empezó pues a este a orar y empezó a aclamar la sangre de cristo y empezó a aclamar también al santísimo sacramento del altar o a lo que ellos conocían en ese tiempo sí sí entonces este y ave maría purísima y todo ese tipo de reyes y que se escuchaba muy feo ya está como si aullar a los lobos hacemos algo muy muy tenebroso entonces éste pues ya después de un rato ya puede pudieron encender las luces y todo las velas y y ya no pues que ya no está el cuerpo no pues ya ya se lo han de haber llevado los los ángeles no entonces este pues la la anciana y la ancianita les dijo que no que lo llevó el perro y ella vio este que se asustó entonces éste que en mí se asustó y empezó a rezar no entonces cuando la familia escucha esto de la señora este se enoja se enoja porque dicen que él empezaron a la empresa a ocupar que por que por culpa de ella pues los ángeles no se han llevado el cuerpo del señor como crees entonces al día siguiente pues salen a ver qué onda y pues el cuerpo del señor quedó en él en el techo de la casa en el techo de la casa de ahí lo bajaron y pues ya ya se ya se pues se enojaron mucho con la con la ancianita porque que por su culpa no sabe los ángeles no se habían llevado el cuerpo del señor del difunto al cielo y ya pues éste lo bajaron y todo y era una historia que nos platicaba esta historia nos afectaba mucho mi abuelita para qué pues para que nunca pues para que veamos la importancia de lo que era tener tener una buena fe no claro entonces éste pues ya lo enterran al señor y todo y de ese momento para que nunca se les olvide y pues las cosas buenas no hay como las cosas buenas sí sí efectivamente esa esa fue la tercera historia amigazo que relatos tan tan interesantes y viniendo de tu abuela aún más y luego de esas épocas no 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 una atmósfera de misterio que les daba no a todas las vivencias sobre todo estas de brujas y de aparecidos y algo más que nos quieras compartir amigos o unas últimas no hay hay una cuarta historia pero yo creo que esa la va a dejar para el final ok entonces nos vas a comentar nos vas a comentar algo en inter un inter si yo por ejemplo nunca yo nunca en una situación así como para normal como para decirte yo he visto esto o aquello pero éste te va a platicar yo por ejemplo en la casa de mi abuela yo sí sentía de un lugar para una bodega donde almacenaban el maíz y almacenaban la pastura para los animales y ahí esté ahí había un baño entonces yo cada que entraba al baño yo sentía que alguien o sea alguien adentro de ahí me vigilaba alguien yo sentía la mirada de alguien cuántos años tenías en este momento en este lapso de tiempo tenía como 10 años yo ahí entonces yo sentí que alguien me vigilaba y pues la verdad sí sentía sentía mucho miedo de hecho ganas se desayó si entraba a las 12 del día a las 3 de la tarde a la hora que fuera yo no me gustaba no me gustaba entrar al baño porque sí sentía que alguien me y me vigilaba sí y eso son las cosas más cosas que puedes sentir que alguien te observa y no saber quién por supuesto y según esto pues ahí antes de que hicieran allí esa bodega esté allí había sido un taller un chiquero entonces ahí era un bus a un corral donde tenían cerdos y un primo mío cuando estaba chico también tenía como unos dos o tres 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 dos o tres años este veía que una señora rubia ahí y que le hablaba que le decía ven ven una señora rubia aunque se le apareció una señora rubia que le sabe ven y que pues el niño pues no 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 se acercaba hacia ella entonces iba el niño y le decía a mi abuela que le hablaba una señora y ya pues este pues a mi abuela se le hacía como raro no entonces ya después ahí tomaron los los chiqueros hicieron una bodega y contiguo a esa bodega hicieron una cocina entonces éste una vez también mis tías cuando estaban haciendo tamales en esa cocina les aventaron piedras las piedras provenían de ahí de este cuarto que mencionas ajá sí así estaban haciendo tamales y bueno no fueron no fueron piedras en sí fue una piedra aunque les cayó una piedra y donde estaba y les cayó una piedra y podían de dónde no había nadie más más que ellas entonces éste sí se asustaban porque no al parecer no era la primera vez que ya ya las habían asustado ahí y salieron corriendo y ahí era donde yo sentía que alguien a mí me observaba pero yo la verdad nunca vi nada nunca vi nada pero sí sentía que alguien me observaba y de hecho cuando cuando yo iba a entrar por ejemplo el baño pues yo me llevaba a mi hermanito tenía tres años mi hermanito dos y yo me lo llevaba y le decía espérame aquí afuera pero yo porque para no sentirme yo no sentirme observado no sentirte solo solo exactamente y ya así mucho tiempo así hasta que pues ya dejé yo de ir a la casa de mi abuela pero ahí y precisamente en esa casa una tía cuando recién se casó pues tenía su hijo yo creo que tenía como tres meses entonces dice que estaba durmiendo ella y luego en medio estaba el niño y del otro lado su esposo o sea el niño quedaba en medio de los dos entonces dice que están dormidos y que de repente ella se despertó y curiosamente el niño ya estaba abajo de la cama como que se había caído entonces fue lo que se les hizo raro porque si pues dijera el niño ni cómo moverte el niño quedó en medio de tres meses pues cómo se movía cómo se bajaba entonces este como que ella sintió algo y cuando se despertó el niño estaba en el sol entonces que dijo su esposo dijo no yo aquí no me quedo a vivir porque se los espantó mucho esa vez se espantaron mucho porque pues no hasta la fecha no encuentran la explicación cómo es que el niño llegó al sol entonces ellos atribuyen que y pues que hay en esa casa y hay espíritus pues o que hay algo que hay alguien a un espíritu que asusta tú qué crees que haya sido pues yo digo que puede ser el ánima de alguien porque pues esas son eran fincas muy antiguas así que alguien haya muerto ahí mismo verdad aunque alguien en el mención haya dejado algo enterrado ahí y algún tesoro o algo una reliquio algo y pero o sea yo nunca vi nada pero pues éste si pasan así como cosas extrañas y adelante este otra 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 cosa por ejemplo que contarles también la historia después por ejemplo mi abuela paterna ella podía podía tenía el el don de soñar a la gente siete días antes de que se muriera soñar a la gente siete siete días antes de que se muriera interesante así es esto que te estoy platicando este no es algo que ella me haya platicado a mí directamente esto esto yo lo sé por boca pues de una prima mía que ya fue como que la nieta consentida de 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 mi abuela paterna entonces este ella pues mi abuela le platicaba esas cosas a mi primo y mi prima mía como en secreto me las platicó a mí y este por ejemplo mi abuela cuando soñaba que alguien se va a morir ella lo veía hasta en la casa sabe ya a la casa en el sueño y el velorio veía la gente que iba a estar en el velorio y cuando se despertaba cuando se despertaba del sueño pues ella se despertaba asustada e incluso este cuando se despertaba le llegaba el olor a la al café le llevaba el olor a las flores a la acera derretida de las velas como si hubiera usado ahí mismo en el velorio estuviera en tiempo real este incluso hasta le lleva el olor a la madera de la caja si es que hasta esto soñaba si lo iban a sepultar en caja o lo iban a sepultar en en sin caja que sueño para hacer eso sí 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 se lo a todo eso a ella se le revelaba en el sueño y cuando entonces este cuando yo por ejemplo ya me dice que más tardar le cerraban 15 días más tarde pero casi siempre eran siete días entonces este cuando ya se va se soñaba alguien ella lo que hacía por ejemplo que pues no iba les iba a decir al soñar que te moriste porque si se o sea se moría la gente y cansar pues eres bruja o tú como sabía no entonces para evitar ese tipo como de problemas este ya lo que hacía era que hoy visitaba a la gente de las personas y pues les decía mira acércate confiésate haz las bases con los tuyos arregla lo que tengas que arreglar pero ya como un consejo como el platito no podía hacer otra cosa no les puede decir directamente te vas a morir son ya que te morías haces cosas aquellas y es como alterar el flujo normal de las circunstancias claro lo que se hace de que mira este pues porque no existe ya te confesaste este reconciliate con con tu familia o arregla esto deberías que arreglar aquello y cositas así pero ya lo hacía como en pláticas como en consejo como que si fue un consejo entonces pues ya cuando la gente le hacía caso pues este ya pues no se iba con tantos pendientes pero cuando no le hacían caso pues ella ya no podía hacer más porque pues ya se si se metía más de lleno pues se podría meter en problemas imagínate lo triste que sería para ella o habrá sido para ella tener que callarse si él le sucedía un pariente de ella pues de hecho lo que te voy a platicar tiene que ver con una hija de ella a ver la una tía mía pues resulta que cuando ella ella como ya no ella muchas veces este ya no le gustaba eso soñar a la gente entonces ella iba y a la iglesia y le decía a dios que le quitara eso le pedía a dios que le quitara eso que ella renunciaba a eso ella no quería tener ese don pues entonces este cuando pues dejó mucho tiempo que ya no soñaba entonces cuando de un tiempo volvió a soñar pero soñaba a su hija soñaba a su hija pero no la soñaba en una caja la soñaba sentada en una silla este con las manos hacia atrás maniatada con la cabeza cabizbaja y no le veía la cara pero sabía que era ella sabía que y no le veía la cara porque estaba como un mueble cuando un mueble dijo que les pones una sábana así y así está a mitad sentada pero con una sábana sí y manos atrás amarradas entonces este pero mi abuela sabía que era mi tía entonces este ella se despertaba y poder y teniendo en cuenta todos los antecedentes que ya había tenido pues ya le pedía mucho a dios que no le pasa nada a su hija entonces la soñé la soñó tres días así al tercer día que la soñó al amanecer se muere mi tío o sea el esposo de mi tío así se muere entonces este llegó ya como a la conclusión de que pues a lo mejor posiblemente no sabe si se le estaba anunciando la muerte de mi tío o en realidad le va a pasar algo a mi tía pero como ella le pedí a dios que no le pasa nada a ella como que eso se le pasó a mi tío a su esposo ya sí 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 se le pasó eso es algo que le va a pasar a mi tía se le pasó a su esposo o sea el caso es que alguien tenía que morirse sí 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 comprendo alguien se debe de morir pero pues ella le ella no ya pues no sabe que tampoco que se va a morir mi tío entonces este pero si le pedía pues que le pedía a dios que no le pasa nada a su hija entonces este a los tres días que tuvo el mismo sueño tres días al tercer día al amanecer en la mañana en el transcurso de la mañana se muere mi el esposo de mi tío el esposo sí eso fue lo que lo que más este fue lo que lo que lo que le pasó a mí lo que le pasaba a mi abuela este fue fue el único pariente cercano que supiste que le pasó a que tenía ese tipo de cosas y luego por ejemplo a mi abuela materna hubo un tiempo que y también esto no me no lo sé por boca de ella yo lo sé porque yo escuchaba pláticas de mis tías este ella te empezó con un dolor en la panza así como si tuviera como si fuera el apéndice o no sé pero un dolor muy intenso entonces pues la llevaron a hacer estudios y todo y cuando no salió salió que pues estaba bien no tenía nada pero ella se llama al ser ya está débil este sin fuerzas se debilitó pues entonces fue con un con un sacerdote de ahí del pueblo donde ella vivía donde ella vive todavía porque ahí viven aún ella vive todavía existe todavía ya lo que sí sí todavía vive de hecho este esto pasó cuando ya era casi recién casada con mi abuelo comprende entonces él pues fue con el sacerdote y el sacerdote le dijo pues dijo pues si ahí ya no está bien que yo te lo diga porque yo soy sacerdote pero las cosas en malas sí exista entonces el mismo sacerdote le dio un domicilio de un señor que curaba en nayarit entonces dijo va a ser con este señor él te va a curar y él te va a decir quién te tiene jodido y el mismo sacerdote entonces le dio el domicilio pues el del señor y fueron en mi abuelo mi abuelo la llevó ahí hasta allá entonces cuando iban llegando pues el señor este ya les salió a su encuentro y les dijo pues ya los estaba esperando pásenle pásenle y ya dijo señor viene muy mal la tienen muy mal entonces cuando empieza a hacer su limpio entonces ya cuando le hizo su limpia o la curó no sé de la verdad no tengo idea cómo la haya curado imagino que fue con un huevo lo normal no lo como más común que es un huevo y con hierbas entonces este ya que le hizo su corazón su curación dijo quiere saber quién la tienen jodida y pues mi abuela así como que con la curiosidad no es posible y el hijo hable a su esposo y ya le habló a mi abuelo ya se pasó ahí donde estaba ahí y ya éste había una dice que el señor también tenían como tener como no sé si conoces las bateas para el maíz para la masa es como un tipo es como un tipo plato grande pero de madera si son las bateas pues que tenía como una batea con agua entonces este el señor dice que la empezó la tomó entre sus dos manos la batea con el agua y le empezó a hacer como en círculos en círculos entonces que le dijo a ver señora meta que le dijo meta el dedo ahí al agua y que mi abuela metió el dedo y que en el agua lo primero que apareció fue el rostro así pero como si estuviera en un espejo como cuando casi en un espejo pero en el agua lo primero que apareció ahí fue el rostro de su suegra o sea de la mamá de mi abuela y que ya la tenía embrujada entonces dice que incluso mi abuelo duró como dos años que no la visita no visitaba a su mamá porque estaba pues enojado y sentido por lo que estaba haciendo su esposa y de hecho dicen que cuando mi bisabuelo sea el esposo de esta señora se murió este dicen que se murió embrujado porque como los santos la gente era muy machista y lo que decía el hombre lo que se hace en la casa entonces curiosamente pues el señor siempre estaba a merced o siempre estaba sometido a la voluntad de ella entonces no se nos explicaban cómo y él era un de esos hombres como muy machistas y de repente pues hace todo lo que la señora que decir muy tranquilo exacto entonces pues si se les ha cerrado no dicen que cuando se murió que de repente en ya en el en el velorio y te repito no había como ahorita que son cajas o son las tradiciones eran muy diferentes y se para una lechuza en la ventana cuando él estaba estaba tendencia para una lechuza y que la correa con una escoba y al ratito volvió otra vez entonces algo que es más sospechoso dice que curiosamente cuando se posaba la lechuza en la ventana mi abuela mi bisabuela no estaba en el lugar como que se perdía y era cuando llegaba la lechuza sí entonces como que sacan conclusiones de que una mi abuela iba mi bisabuela iba a hacer este sus rituales y mandaba la lechuza o dos ella se convertía en la leche se convertía en la lechuza claro entonces este entonces este desde ahí pues la agarró su familia pues de que era de que le gustaba hacer cosas malas sí oye pero 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 a fin de cuentas logró librarse de esa brujería o no sí 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 el señor este cuando fue para allá el señor la la curó la suerte le dijo es ella la que te tiene jodida ya sabes que se les devuelve no si supiste que no te contaron que cuando se le devolvió qué pasó no ya no supe si se le devolvió o no porque son cosas como que yo este no no sea nunca me platican a mí directamente claro que se me han platicado directamente y yo haya cuestionado cada punto y cada coma no todo todo pero yo fueran como pláticas y cuando a veces yo quería preguntar así como que me decían a no no pasó nada o sea me no me contestaban definitivamente pero puede saber lo que yo lo que yo escuchaba y en las prácticas de amnistía pues qué bueno que lograste lograste escuchar estos relatos para venirnos a contar aquí amigazo y algo más que quieres contarnos para cerrar sesión amigo pues este por último es un un reto muy muy breve este mi hermano trabaja mi hermano es chofer de trailers trabaja en los trailers entonces tiene un compañero pues también que es chofer de trailers y hay veces que les toca hacer la misma ruta diferente o sea cada cual en su camión pero a veces les toca hacer la misma ruta porque llevan el tipo mismo de mercancía al mismo destino entonces dice que un día su compañero pues empezó mucho en esa andar digo esto lo hago es un comentario que lo hago con todo respeto sin ofender a nadie pero yo te lo voy a platicar tal cual me lo platicó a mí mi hermano este empezó el su compañero empezó a andar como con las ondas de brujería y de que se empezó como que en andar mucho se empezó como a involucrarse mucho con lo de la santa muerte la santa muerte entonces este dice que un día él pues mi hermano que le dijo que eso no era bueno entonces como que el compañero como que reflexionó y como que bueno si es cierto entonces que él el hasta la traen una cadena colgada como medalla o sea quito todo eso lo que tenía que ver con la santa con la santa fuerte entonces dice que un día iban en el camino y que en su amigo se han casi casi por poquito se voltea sé que perdón el cambio sea casi que ese accidenta entonces pues tenemos accidentos sí entonces este que le que ya que hace pues mi hermano pues como iban ahí y en el mismo en el mismo camino pues se para a una de la carretera y ya salen y pues a ver qué onda no y ya le pregunta qué había pasado y ya le dijo él su compañero dijo sabes que iban manejando por el torcedor por retro retrovisor las bolsiones y atrás en el camarote este estaba la santa muerte estaba estaba que la vio y por la sangre que la vio así porque está de impactante o sea horrible que se asustó y que se andaba accidentando de la impresión o sea iba manejando y beso por el retrovisor entonces les vale porque dije que te alejaras de esas cosas porque las eso no es bueno eso no es bueno y desde ahí dice que jamás jamás entonces que ya puede mi hermano lo llevó con un sacerdote aquí conocido de la familia lo llevó a para que el sacerdote le sea con un tipo de exorcismo o de oración para que lo liberara ya de de la santa muerta porque dicen que es algo que no te deja en paz claro y desde entonces el señor vive pues muy tranquilo pues nunca pasaron un incidente más y esa vez mi hermano nos platicó nos dijo que no se les ocurra ni andar con eso de jugando la guisa ni andar con eso de la santa muerte entonces luego la libraron del accidente verdad menos mal si el compañero porque pues mi hermano no no tenía nada que ver en eso pues pero el compañero si la libró y tengo que estarlo mi hermano tuvo que llevar con un sacerdote que es conocido aquí después de la familia ya que le sea un tipo como de oración para que lo liberara de eso de la santa muerte porque menos mal que le funcionó porque dicen que no no es tan sencillo librarse fíjate menos mal que lo logró sí 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 está eso que sí pero sí sí nos hacía mucho hincapié mi hermano en que no miramos con con esas cosas pues porque son cosas muy que si no sabes manejar o no sabes en realidad para qué son pues el único perjudicador es tú no pues muchísimas gracias amigo por compartir todas tus vivencias que estuvieron muy interesantes y de antemano pues aquí tienes carta abierta para cuando tengas más relatos que te sucedan allá en este de tequila jalisco me dijiste verdad en tequila jalisco y pues allá también pasan cosas interesantes alumnas que te enteres pues ya ya sabes que aquí tienes tu espacio pues muchas gracias gracias por el espacio y quiero dar un mensaje para todos el último mensaje adelante para toda la audiencia este si tienen por ejemplo si todavía cuentan con sus abuelitas o cuentan con alguna persona ancianita ya que tenga muchas historias por contar este pues expriman las o sea sáquenles todas las historias que puedan y y consérvenlas porque de esas historias no hay bonito mensaje amigo muchas gracias por compartirlo bueno pues amigo ulises que pases muy buenas noches gracias igual buenas noches cuídate mucho queridos amigos gracias por haberme acompañado en un relato más aquí en tu programa obsesionado con el terror